Chicos, ya saben, si hay algo de la tienda que les gusta muchísimo, por favor, cómprenlo con el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite. Y recuerden que si llegamos a las 10.000 personas que utilicen mi código antes de que finalice el mes, estaré sorteando 20 pases de batalla de la siguiente temporada. Así que ahora todo mundo vaya y utilice mi código. Recuerda, BICHOTA777 en la tienda de Fortnite. Chicos, el día de hoy se filtró que la nueva skin o el nuevo pack de la monarca llegará el día de hoy a la tienda de Fortnite. Este pack contendrá todo esto que estás viendo ahora mismo en pantalla. Si se preguntan, oye Ender, este pack va a costar 5 pavos, como dice ahí, no bro. Simplemente está ese precio por ponerse y ya está. Pero lo importante es que quiero que sepan que se filtró que este pack costará dinero real y no pavos. Esto es incierto, pero pues al menos eso fue lo que se filtró. Así que recuerden, el día de hoy cuando se utilice la tienda saldrá este skin.